¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el Car Fast Track nuevamente, bueno, pero el día de hoy sí tengo un poco más de opciones. Realmente mi carro ya en los dos Car Fast Track anteriores, que los voy a dejar aquí, pues mi carro era de tabla baja, ¿sí? O sea, era un carro que no tenía casi posibilidades. El día de hoy vengo ya con un carro, o sea, es el mismo carro, pero pues ya le hemos metido modificaciones, ya tenemos más herramientas para competir. Entonces, tengo, bueno, cuento con más caballos, pero eso fue la vez pasada. Entonces, respecto a la vez pasada, cuento con camber y suspensión. ¿Camber qué es? Pues que las llantas quedan más abiertas para poder dar las curvas más rápido. ¿Listo? Esas son mis dos herramientas adicionales a las llantas y a la recuperación de potencia que ya tenía la vez pasada. Bueno, recuerden que la vez pasada llegué de 13, entonces esta vez espero llegar en el Top 10. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos con el viejo Juan. ¿Qué más, Diego, Juan? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno, Juan, la vez pasada, ¿cuánto fue que llegamos? Bueno, este es el man es del parche B13, del grupito de nosotros, del combete de B13. Y bueno, ¿se acuerdan? Este man fue el que desestrelló. Bueno, pues vivió. Vivió y vino otra vez al Carvastrack. Sí, vivo. Bueno, este man no me ganó la vez pasada a mí porque llegó décimo y yo llegué de 13. Entonces me ganó. ¿Cuánto vamos en enfrentamientos? 2-2, ¿no? Vamos 2-2 en enfrentamientos. Él me ha ganado un pique, un cuadrangular de pique, yo a él 1. Yo le gané un Carvastrack. Él me ganó el Carvastrack y yo le gané en Karts a él. Exacto. Ahí está el 2-2. Uy, o sea que en este vamos a definir. Bueno, listo, ¿y qué trajo adicional de la vez pasada? ¿Usted tiene suspensión la vez pasada? ¿Trajo algo más? Hoy tenemos, bueno, le colocamos la suspensión. Adicional a eso le compramos un kit de frenos con unos discos ventilados, con unas pastillas en cerámica, todo de alto desempeño. Para no estrellarse otra vez. Para no estrellarme otra vez. No, mentira, no mentira. No, y bueno, ¿no? Ya la bendición. Básicamente, no es más, no es más, solamente tengo suspensión en eso. Ah, bueno, y ahí le tenemos pues la gasolina extra, un poquito de dragón como para que... Uy, no, usted viene aquí suicida. ¿Me puede ganar otra vez? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, con toda, ¿no? Con toda. Listo, listo. Bueno, ahora aquí el viejo Andrés, el dueño del Kia Picanto. Con este man ya hemos venido a competir harto. Carvastrack, Time Attack y Piques. Listo, bueno, Esteban, vamos 3-0, ¿no? Bueno, este sí, es que con Juan ya la pelea está cazada, pero no. Bueno, será, hoy sí me va a ganar la primera, ¿no? Ok, toca, vamos a ver. Vamos a ver. No, con toda, con toda, con toda. Hay una. Bueno, ¿qué juguete le tiene usted al carro? Pues el carro le tiene un filtro, un Intec y filtro Simota. Sellado, ¿no? Filtro sellado. Tiene género, tubería de 2 pulgadas y media, la punta borla y ya nada más. No, no, solamente, solamente. Solamente. Este carro es todo un tote. ¿Ya en cuánto está el cuarto de milla usted? Que no hemos vuelto a ser cuadrangular, yo lo sé, pero este man ya ha vuelto a llevarlo. Están 19 cerrados. 19 cerrados, recuerden que la última vez que ese video, ese video lo voy a dejar aquí arriba, la última vez él estaba en los 19, casi 20. Estaba en los, o sea, ¿qué? Un segundo, un segundo. Todo súper bien, súper bien. ¿Listo, pasión? Entonces, con toda. Vamos, vamos con toda. ¿Listo? Y en el evento también hay lugar para los fieles suscriptores. ¿Qué más, parceros? ¿Tú bien? No, no. Un saludito ahí, tan. Apoyando a la tope. Pasión B3. Bueno, ¿y cuánto creen que vamos a llegar? Yo creo que te... Es que hay harto escarocero. No, 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 para ganar no creo que estemos. Pero no. Top 10, sí, yo también ese bien. Buena, buena, bien, bien, bien. Gracias por seguirme, severo. Mucha suerte. Bueno, y aquí estamos con Tipe Ceballos. Este man sí maneja de verdad muy bien. Este man me da claves a mí manejando. Yo sí. Dejen grabar, gracias. Bueno, este man sí de verdad maneja muy bien. Tiene un Nissan March Turbo rojo. Para los que no quieren los Nissan March. Este man le da sopa y seco a todos los BMW. Este March es cosa interesante. Lo chévere del carro es que como es una distancia entre ejes bastante corta, entonces cruza muy bien. Y un peso bajo más un turbo. Eso ojalá da una potencia interesante. Bueno, mucha gente dice que los Nissan March son inestables. ¿Tú qué opinas de eso? Digamos, como grip natural del carro, me parece que tiene algo bastante considerable, digamos, bueno. No es el mejor chasis del mundo, pero es algo considerablemente bueno. Solo hay que hacerle, digamos, un punto en dureza de suspensión, porque el carro es muy blando y tiene mucho body roll. Y ya con endurecer el carro, el carro va súper bien en las curvas. Bueno, parcero, la mejor de la suerte, aunque yo sé que usted va a ganar la categoría, pero bueno, vágale. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Saluditos, saluditos, saluditos. Ganador de esa ronda, el número 25, el Kia Blanco. ¡Vamos! 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 En este momento, piloto de la categoría hasta 1.600 cm3, disfrutando del triple trazado del Carpastrac. Bueno, ¿qué dice el público? ¿Qué dice Andrés, cuál es tu favorito? ¿Qué dice Andrés, cuál es tu favorito? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Andrés? bueno ya que al otro día un poco más tranquilo les voy a narrar qué pasó en la clasificación me equivoqué en dos curvas creo primero mi parcero el del kia segundo yo y tercero el mi parcero el del fiesta manuel me equivoqué en dos curvas que sucedió bueno nos pusieron dos banderas rojas yo arranqué con toda rubo un run listo re bien y usted yo no sé los durante los pilotos me irán a comprender un poco y es que uno cuando esté en ese momento de adrenalina donde tú tienes que pasar un espacio chiquitico 80 kilómetros por hora es un espacio muy pequeño donde uno tiene que pasar 80 kilómetros por hora las curvas son súper cerradas toca hacer doble embrague o punta taco y primera si entonces y hay mucha gente mirándote si además de eso está haciendo un sol horrible y uno se siente encerrado en este ambiente a uno le tiende a dar mareo a mi parcero juan manuel le pasó la vez pasada en el car fast track pasado le pasó eso él estaba ahí y por eso fue que él se estrelló a uno se le van las luces a veces o pues ya se marea más de la cuenta como digamos le ha pasado a mi compañero youtuber el ingeniero no eso pasa eso pasa no sé es como el momento de la combinación de adrenalina el calor del sol el sentirse un encerrado entre el carro la concentración todo eso lo hace a uno marearse un poco a nosotros nos echaron dos banderas rojas en la primera competencia yo me sentía muy bien y las curvas súper bien en la segunda competencia también pero volvieron a poner bandera roja ya en la tercera no hicieron esperar un poco de tiempo es más yo puse una cámara atrás para grabar como la vez pasada y la cámara se me recalentó y no puedo grabar nada más ni nada por eso no hay tomas desde adentro todas las tomas quedaron desde afuera porque cámara a bordo no puede llevar se me recalentó la cámara por estar en el vidrio de atrás todo el rato pues porque no sea nosotros nos demoramos mucho en clasificar porque hubo dos banderas rojas que acomodaran los conos que yo no sé qué entonces ya en el tercero yo tras de que estaba bravo porque nos han hecho perder dos veces el giro pues ya pues ya han tenido un poco de mareo en una curva a mí se me fueron un poquitico las luces y yo no alcancé a hacer bien el doble embrague primera y se me alcanzó o sea saqué el embrague antes de hacer la aceleración y el carro se me alcanzó a desequilibrar un poco en la última curva y casi me derrapo y casi pierdo pero bueno lo algo pude controlar y sin embargo clasifique de sí bueno les cuento que me toca correr contra este carro en primera ronda y ahorita me toca contra uno de los referentes que cae siempre gana ya se los muestro este es el otro rival mío referente casi siempre llega de en el en el podio por lo menos se ha ganado varios o lleguen el top 3 mírenlo en las paredes bueno en whatsapp es abitiendo la información de los siguientes pilotos Bueno, sí, señores, continuamos en la serie directorias. Piloto, vehículo que llegue en la última comisión, chao, la media vez, Carpa Frack, Peñaman, próximo. Quedan eliminados, sí, señores. Pasan los dos pilotos de primer y segundo lugar. De vacío, quedarse mal. Si usted llega de última. ¿Quién se llega de última? Sí, ahí viene. Uy, joder, robrado. ¡Buena, perro! Bueno, vierreros, ¿qué pasó? Llegué a cuartos de final, ¿sí? Y empezó a llover. Vieron, me tocó contra ese quiapicanto que es demasiado bueno. Se ha ganado varios Car Fast Track o siempre llega en el podio. O sea, uno de dos pasos. Llega en el podio o gana. Y me ganó por un poco. En el video se puede ver que me ganó por un poquito. Ya iba llegando, ya. Como mi inicio quedaba despuesitos de la última curva, ¿no? Acuérdense que los carros inician así. Dos acá y el otro iniciaba acá. O sea, que yo terminaba acá mientras los otros terminaban acá, ¿no? Entonces, pues, llegó el Kia. Y como, bueno, un poquitico despuesito, de hecho, no fue nada. Llegué yo ahí, ¡pum! Y el otro Kia, que era de un suscriptor mío, de hecho. Sí, pues, llegó mucho después y, pues, sí quedó eliminado. Ahí ya íbamos para cuartos de final. Seguramente, yo creo que hubiera pasado los cuartos de final. O sea, hubiera sido de segundo, pero los habría pasado. Como siempre quedaba el último eliminado. No sé si hubiera... Bueno, la semifinal. Yo creo que este carro estaba para llegar a semifinales. ¿Qué pasó? Bueno, al otro día no pude ir. No pude ir porque tenía que trabajar. Además, mire el parte de meteorológico y parecía que iba a llover. Entonces, yo dije, va a llover. Tengo que producir. Ustedes saben que sin platica no se puede hacer nada. Entonces, tenía yo que producir. Y, pues, decidí no ir a los cuartos de final. Lo sé. Tal vez cometí un error. De pronto se hubiera tenido más carro. Ya que mi compañero, el del Kia Picanto, que lo quiero felicitar por su tercer lugar. Aquí hay alguna foto de eso. Lo felicito a mi parcero, el Kia Picanto. Vamos 3-1. Ya me ganó una si haya sido por W, pero me ganó. Además, hay que reconocerle que en la clasificación, aunque yo me equivoqué un poco, también me ganó por una décima, pero me ganó. En la clasificación ya clasificó el noveno. Yo clasifiqué décimo. Lo cual estaba bien porque, aunque me equivoqué en dos curvas, en dos curvas me equivoqué en la clasificación, llegué décimo. Aunque me equivoqué en dos curvas, llegué décimo en la clasificación. Entonces, me fue muy bien realmente. Cumplí el objetivo, aunque me equivoqué, que era llegar en el top ten. Pero pues ya, digamos, en los octavos de final, cuando me tocó contra los dos Kia Picanto, el que era bueno y el que era normal, pues ahí sí ya las dos curvas que hice, la hice bien. Por eso le llegué tan cerquita al duro de duros. Y pues bueno, pues eso me llevó a pensar a mí muchas cosas de qué pudiera haber hecho. No fui, pues por temas laborales y también porque me dio un poco de pereza el tiempo que estaba haciendo. Yo dije, esto va a volver a llover. Bueno, pero sí, no llovió al fin, le embarré un poco. Bueno, si mi parcero del Kia, con el cual íbamos 3-0 en los eventos, llegó de tercero y clasificamos muy parecido, pues eso me dio un poco de pesar realmente no haber ido. Pronto me hubiera llevado grandes cosas. Hubiera podido acompañar también a mi parcero que si llegó de tercero, hubiera podido yo también haber estado en el podio. Pero bueno, la verdad me siento orgulloso de mi carrito. A pesar de que me equivoqué, logré un top ten en la clasificación. En los octavos de finales llegué muy cerca a quien se ganó el evento. El Kia que me ganó por un poquito en los octavos de final, se ganó el evento. Se ganó el evento ese man. Entonces, excelente. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, también les quería comentar que fueron dos Nissan Sentra. Cupe, muy arreglados, mucho más arreglados que el Tigre. Porque el Tigre solo tiene espirales y camber. Y ya, y pues le recuperamos potencia y ya. Pero pues eso no es nada. Ah, está Stock con unos espirales deportivos importados, eso sí. Y camber, no tiene nada más. Y los otros Sentra estaban muy, muy, muy arreglados. Sonaba súper duro. Estaban más bajitos que este carro. O sea, la amortiguación de como que era más dura. Todo. Y ellos llegaron en las posiciones 12 y 17 respectivamente. Y obviamente no pasaron de octavos de final. Así que, les fue muy, bueno. Le hemos ganado, dentro de los Sentra quedamos los mejores. Y esos que eran Coupé, que esos tienen mejor sistema de admisión y todo. Pero muy, 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 muy bien. Listo. Bueno, disculpenme haberles hablado tanto. Pero realmente, pues tenía que narrar lo que había pasado en el evento. Ya al otro día. Ese día, pues como llovió, fue todo un caos. No sabía yo si iba a ir al otro día o no. Entonces, pues no pude grabar. Ya estuvieron martes. Ya pasó totalmente el evento. Entonces, pues bueno. Disculpenme haberles hablado tanto. Espero no haberlos aburrido con eso. Nos vemos en un próximo video. Espero en el próximo Car Fast Track no llueva. Y pueda terminar mi ronda, mi Car Fast Track. Así si me eliminen o lo que sea. Pero terminar. No haberlo, no haber, me autoeliminé. Perdí por W. Ya. Pues muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Bye.